¡Fonsi! ¡Ay! ¡Ale, mami! Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el hermano y yo soy el meñal Debo yo ser canero y hermano en plan Solo con pensarlo se acelera el curso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Quiero que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Quirmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero que baila tu velo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar tu boca Tu lugar está bonito Favorito, 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 favorito Y no me sobra, pues no, solo me peligro Haz a provocar mis vidas Y cambias tu peli Te pedí un beso, no, bro Ya que estás fechándolo Lleva tiempo intentándolo A mí te estás fechándolo Sabe que tu corazón conmigo hace la bombón Y como decía Selena, mire, 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 mire Siempre va en mi boca como el otro, pero la llora Te ropa a hua esa venena, te ropa a tu lora, ¿verdad? ¿Eres mi pariente? ¡Hey! ¡Hey! ¡Ea! ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? A esa no hay duda Yo quiero cantar Quíntate, güero, para nada Canta rápido porque sigo en el gran proyecto ¡Exacto! Pasito a pasito, suave, suavecito Vamos pegando poquito a poquito Y es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza y chata Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Debo que te diga cosas tan oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Voten para mí Despacito Yo quiero bailar con... Quiero despacito Ay, ya se me olvidó la lengua Quítate que sigo yo Como un manuscrito ¡Sube, sube, sube! Yo quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Dos lugares favoritos Favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tu grito Y que olvides tu peligro Despacito Despacito Vamos a hacerlo en la playa Puerto Rico Hasta que la luna Le diga la bendito Para que mi sello se ande de contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito O, 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 o Que le enseñes a tu boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tu grito Es que te olvides tu apellido Vete tú a demonio El danza